Muy buenas familia y sean bienvenidos a un vlog, la verdad no me hace ninguna gracia, no se ni como comenzarlo Efectivamente hemos tenido un accidente con mi G y con el Camaro Mi amor, ponte por aquí, lo bueno es que mi chica esta bien, yo estoy bien, fierro son fierros Como estas mi amor? Bien, pero no manes Bueno, esta un poco dañada Tengo todo esto golpeado y toda la espalda golpeada y moretones en el brazo Bueno, que es hasta el final del videito para ver como fue el accidente, grabé lo máximo que pude Y para ponerles en contexto porque obviamente esto no fue nuestro No sabemos de quien fue la culpa pero desde luego que ese coche creo que es perdida total Y la G, bueno ahora es un poco de día, les puedo enseñar un poquito, así es como acabo Así que no se hable más y vamos a rebobinar A la b*** mi amor, p*** la madre acabamos de tener un accidente encima con la G P*** la madre, mi amor no llores P*** la madre Acabamos de reír, pero si miras lo que nos ha pasado O sea acaba de pasar aquí P*** la madre y encima Estas bien mi amor? P*** la madre como quedó el coche P*** la madre y encima lliva bien lento P*** la madre P*** la madre No me suele mucho P*** la madre Que te dice mi amor? P*** la madre Me suele mucho la cara, todo Me suele mucho la cara, todo Me explotó la pulsada de aire P*** la madre amigos míos A ver, ese es el problema A ver, p*** la madre A ver, salte No puedo respirar No, huele fatal A la vista Madre Miren esto Y ya nos regresamos a casa P*** bebé P*** la madre P*** la madre Está bien P*** la madre Está sacando humo Está sacando humo Hay que apagarlo A ver si se va a entendir esta madre Está sacando humo Sí, apagalo 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 P*** la madre Ya ha salido la tarjeta Para que vean que no se han alquilado P*** la madre No manches Bebé Mira es que está saliendo humo Está saliendo humo Pero no sé de dónde Está saliendo el humo Ah, sí se P*** la madre Qué bueno es el humo A ver, a ver Me va a mover Chicos, acabo de chocar Y encima colaje P*** la madre Bueno, eso es lo de menos Literalmente la estamos lavando Les traje unos clips P*** la madre Bueno, perdón Me voy a quitar No Ah, me reinventó una llanta Justo hoy la habíamos sacado De modificar, amigos míos Eso es lo de menos Los carros Qué bueno que me está bien Pero no manches El Camaro Cómo ha quedado Y ya nos vamos En los próximos días P*** Y de hecho Íbamos a recoger Un amigo ahora Que es Beto P*** de miren Cómo ha acabado el coche Mira, nada más Todo lo que se rompió Cómo se rompió tanto Mira P*** O sea, todo, todo, todo Se rompió Lo bueno es que no le dio Mucho al motor Vergas Los faros Y bueno, amigos míos Pues esto es que no se ve Absolutamente nada Pero como es de fibra de carbono Se rompió por completo El faro Pues obviamente también Lo bueno es que el motor No creo que se haya dañado Pero pues vamos a ver Cómo sale de cara a la reparación Y algo que me preocupa mucho Es el hecho de que Los dos coches estaban a mi nombre Porque obviamente María no podía comprar Porque no es residente El coche era suyo Pero pues obviamente Estaba a mi nombre Entonces a lo mejor Piensan que es una estafa Porque chocamos los dos Entonces Como los dos están a mi nombre Es muy raro chocar los dos Y María no tiene licencia local Entonces vamos a ver qué pasa Pero bueno De ningún modo Miento el cagadero Que nos están ayudando Muchas gracias Y bueno Parece ser que la G Si resiste bastante Lo que pasa es que está muy dura Y yo creo que se reventó Contra esto Entonces por eso Se chocó todo por completo Ah no También los faros Se rasparon Y también se me rompió La llanta Entonces no pudo avanzar De hecho aquí está rascada O sea literalmente Veníamos de hacerle Esta modificación Y de hecho Lo habíamos agarrado En grúa Hace unos días Precisamente porque Tiene un problema Con el freno Entonces yo creo Que también Es problema de mecánico Que dice que lo arregló De hecho les dejo aquí La conversación Y pues no sabemos Qué es lo que va a pasar Ah perro Porque esto también Obviamente es culpa Del taller Por suerte ha sido este coche Pero imagínense Que le hubiese pasado Algo a mi chica Y literalmente Solo iba a 40 km por hora Bueno ahí está haciendo El reporte aquí el compa Entonces vemos que todo bien Con los seguros Que locura amigos O sea estamos intentando Llamar a la policía Y nos dicen que no Que lo tenemos que hacer Todo a través de una aplicación Online Y estamos aquí Hirmando un cagadero O sea literalmente Acabamos de Hacer un formulario De hecho traje agua Porque María está llorando O sea es el coche De sus sueños La neta me sale súper mal Por María Porque es la que más Lo está sufriendo Es que literalmente Lo que pasó Es que ella intentó Frenar aquí Pero como no El líquido de freno No estaba funcionando Y ella no sabía Frenó, frenó Y lo que pudo Y pues me reventó La neta no sé Cómo lo hizo Porque se hizo cagadero Pero Pues no sé La realidad es que Aquí no íbamos rápido No se puede ir rápido Es una zona residencial O sea no es como Que íbamos en chinga Y después de un tope No es como que esto Puede ir muy rápido Después de un tope Entonces Es que está muy raro Entonces No sé Está muy raro A mí lo que más me preocupa Es que María Se está volviendo loca A mí me da completamente igual O sea son fierros Me vale Pero pues no puede Que irme a María Porque es anime Y pues eso Y a María lo arreglamos De hecho estoy seguro De que la fila de camión Como se rompe tan rápido Ha sido lo que ha creado Que todo se fuera a la V Y lo que me extraña Es que se rompió Este airbag Pero realmente El airbag Del volante No se fue Lo que me da pensar Que realmente Ese airbag Realmente ya estaba explotado Lo que puede ser Que ese coche Estuviera accidentado Porque esto del freno Literalmente no es normal Yo no sabía Pasar varias veces Por eso Lo llamamos al taller De hecho no se puede ni abrir Fíjese que se ha descolocado Todo el white body Y de hecho se ha partido Por aquí el white body Entonces Este white body Obviamente Estas piezas No son sencillas De encontrar Porque es todo modificado De hecho No son las de serie Y obviamente El seguro Si es que lo cubre Cubría las originales Entonces Yo no se en este caso Que es lo que pasa Cuando modificas un carro Obviamente eso depende del país Yo se que En México Lo puedes poner con unos extras Pero aquí Pues obviamente No se como funciona Y esto fue lo que Era de vidrio Que se rompó O sea todo Que ven aquí Bueno eso debe ser Refrigerante Todo esto Es el vidrio de aquí Muy bonito estéticamente Pero obviamente Cuando pasa un crash Pues esto pasa Y pues estoy muy envergado Porque realmente A nosotros nos habían dicho Que cuando tu lo enciendes Sale Es que no me puedo meter aquí Bueno Las puertas abrían para arriba Para que no lo sepa A nosotros nos habían dicho Que el símbolo del airbag Porque cuando lo prende Se prende Se prendía Porque habían cambiado Los asientos Pero realmente Es que no le funcionaba Nosotros hasta Modificamos el volante Pero nadie nos dijo Que aquí no había airbag Para que vean Como son Muchos talleres Que lo único que viene Es sacarte dinero Nos sacan dinero Y mira Luego lo que pasa Bueno Parece ser que el motor Está bien Gracias a Dios Que es lo más importante Y bueno Mi chiquillo Ya se tranquilizó La pobrecilla ¿Saben qué es lo más loco? Que estamos en viernes Y aquí es viernes santo Que es donde Todo el mundo es festivo Y desgraciadamente La policía no está trabajando Las aseguradoras tampoco Y pues O sea María tiene La aseguradora O sea De todos los coches Que tengo Yo casi nunca Los aseguro Los aseguro Porque es obligatorio Y de todas las aseguradoras María agarró La más completa Es la única Que tiene Aseguradora completa Y lo bueno Es que pues O sea Es una locura Que se chocó Con el que tenía La mejor aseguradora El problema está Que muy Bueno Pagó Bueno Pagó como casi Mil dólares Por la aseguradora Y saben qué Yo siempre digo Es que para qué Lo voy a pagar Si nunca estamos aquí Y resulta que ahora La suya no respondió Y yo que pague 150 dólares Por esta Por la de la G Me acaban de responder Que ya vienen de camino Pero para la suya no Y pues obviamente Pues la que se tiene que ocupar De todo esto Es la aseguradora de María Bueno Que es mi aseguradora Porque está mi nombre Entonces Es un desmadre Amigos míos Y los de aquí Ya nos están echando Y dicen Ya vense la V O sea Es Son las 2 de la mañana Y siguen pasando carros Ay amigos míos Yo ya no sé qué hacer Pero bueno Lo más importante Es que María se relajó Y es una locura Porque como los dos coches Están a mi nombre Pues ahí ya no me han pedido Ninguna documentación Ni nada Entonces no No la tenemos deportada Por ahora Me dicen Es que me van a deportar ¿Qué tienes? Mi amor Está sangrando ¿Sí? No No cállate Estás infladita mi amor Ay me asustaste No es que sí Sí se reventó Todo Pero bueno Lo importante es que el motor No está checado Obviamente lo vamos a ir a un taller Y pues vamos a esperar Que vengan a recoger Este en el que buscamos Una solución Mira nada más Del impacto Reventé Esto O sea Yo Escuché un chingo de ruido Porque como el cofre Era de fibra De Bueno De carbono Y tenía cristal Escuché Yo pensaba que me habían roto Yo en algún momento Pensé que era María Y digo ¿Cómo va a ser María así? Sí Igual yo nunca O sea No es como que maneje con el teléfono Porque soy bien miedosa Y he visto choques así Y es como que O sea Venía así Y derreté ¡Pah! Y de hecho vean Tengo un chichón Vean No es ese negro Pero así se ve rojo Tengo un chichón Es unicornio Pero miren nada más Cómo acabó esto Hola Hostia O sea Tan duro le di Bueno Vamos a esperar Que venga Ya así Que vengan las uvas Y ni modo A ver qué nos dicen mañana Porque hasta ahora No sabemos absolutamente nada O sea No nos ha dicho nada Por cierto No sé La aseguradora del Camaro Ahora está lunes No me jodas Sí No manches ¿Y es una aseguradora premium? Lunes a las 8 pm Dice A ver Ay Vete aquí Luis Bueno vamos a checarla Hola don tío Ya voy a checar si hay alguna pieza que hago Porque aquí Y aquí no se desperdicia nada Mira nada más todo el cristal Que se ha reventado Del cofre O sea que pedo A ver Yo creo que algo debe de valer No lo sé No está todo reventado Bueno esto es lo único Que pude rescatar Que merezca la pena Yo creo que esto lo voy a poner De recuerdo Mira mi amor Un bonito recuerdo Del camaño Justo estábamos hablando Que lo queríamos llevar a México Y muchos nos habían escrito Sí Llévenselo a México No sé qué No sé cuántos Y ya estábamos trabajando en eso O sea O tenía empezado a llamármelo a México O venderlo Porque pues aquí lo tenía Avaldorado Entonces pues Justo hice un video En los últimos días De todo lo que estaba pasando Para que vean la transparencia Estamos diciendo Me arrepiento de comprar estos autos Es que tengo un video diciendo Me arrepiento de comprar estos autos Porque estamos abandonados Y justo pasó esto Es como que dijo Es que pasa problemas Después de tanto tiempo Es un cagadero Y todo porque no nos arreglaron bien el freno Se pasó de No, no Y no les voy a poner la conversación Que estoy teniendo con el técnico Porque Pero bueno Se la voy a pegar a la bichota A huevo que sí Para que esté reintegrada Y bueno Ya llegó la grúa La pregunta es ¿Cómo vamos a subirlo? Porque como no observar Cero De llanta Por cierto Doña Unicornio Ya se está bajando el cuerno El cuerno No, la neta Que en este momento Pues hay que tomárselo Con calma Y con risa ¿No? Hay que Siempre hay que apoyarnos Entre nosotros Mañana siempre me apoyen En todas partes Entonces Pues Es lo que le estaba diciendo ¿No? Estoy más decepcionado Por lo que le ha pasado al Camaro Mi G me vale Absolutamente Madres O sea Lo importante es Es su camarito No Es que yo Yo sí lo que le acabo de decir Ahorita es que O sea Agradezco de la manera Como se comportó O sea Me tranquilizó O sea Pues una ¿Qué hiciste Con mi carro Y la verga Como crees Al revés Yo me ponía nervioso Porque me está llorando Y yo No, por favor Ya no llores Es simplemente Es un fierro O sea A mí que María Estuviera así Desde esa edad Me estaba poniendo peor Ay, bro ¿Estás rescuando a nosotros? Oh my God Oh my God No has visto nada, papá ¿Estás bien? Sí, estoy bien Sí Algo que tengo que decir Aquí en Dubái Es que Wow Se han parado todos 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 Al inicio Cuando recién choqué Que me bajé Este Bueno, grabaste Cuando chocamos Pero pasaron como Cinco minutos Llega una chica Y me empieza a abrazar Estás bien Me decía Me agarraba las manos O sea Estoy en shock O sea, como Y también hemos recibido Muestros muy bonitos De ustedes Sí Entonces, muchas gracias Sí Bueno, vamos a meter la G ¿Cómo nos vamos a regresar nosotros? Taxi O sea Tenimos dos carros Y nos regresamos en taxi Es que ¿Por qué se le petó la llanta? Este podía haber conducido Ya perfectamente Y esa No lo sé A lo mejor Fue algo que la vida No quisiéramos Que fuéramos manejando nosotros Exacto A mí lo que me preocupa Es que imagínate Que esto hubiese pasado En carretera O sea, imagínate Que iba a 500 kilómetros por hora Y se hubiese estampado Contra otra persona Que no fuera yo O cualquier otra cosa Aquí ni modo Ya por fin Vieron a rescatarnos Vamos a ver Cómo arreglamos esto ¿Saben qué es lo peor de todo? Que literalmente hoy La fuimos a recoger Le quita aquí la rueda de repuesto Y me la dio Y dije No De hecho Les dejé aquí una foto Le dije No Ocupa mucho espacio Que de hecho Esto se cayó Esto era una reja Y dije No Ocupa mucho espacio Quédatela Y la hubiésemos podido poner de repuesto Aunque bueno Estas son 35 Son muy grandes Hubiese quedado como medio chueca Pero al menos la hubiésemos podido llevar Qué pendeja Ya me estoy arrepentiendo de esta modificación Mucha carbon fiber Pero inútil Mira quién llegó Qué hubo Así que le iba a empezar a la papá Rescatar a mi dom O sea Llegó literalmente Desde México Aquí venimos llegando Y yo le iba a dejar la G Para que se moviera Bueno Al menos Échale un vistazo Para el proyecto que teníamos Todo iba perfecto Lavada Encerada No pasa nada amigo No mames Qué belleza Te la dejé limpiecita Como tu cabecita O sea Por venir a limpiarla Esto es tu culpa Papá Esto es tu culpa Ya perdí el vuelo Mi mujer Se tuvo que venir antes No bueno ya Nos ha pasado de todo Pero no pasa nada Son cosas materiales Y Ni modo Lo bueno es que están bien Qué tal sentiste wey Te dio tirón o algo Wey me dio un putazo Yo pensaba que Escuché como que se rompía todo No y es que te voy a decir algo Ve el tamaño O sea se metió abajo Y reventó Pero guáchate esto Guáchate O sea Esto fue lo que reventó Como está tonaltota Como agarró esto Fue lo que ya debe haber agarrado El poste ¿No? Del camarón Sí Lo reventó No te preocupes Esta hermano Nada más le cambiamos la fascia Y queda Eso sí Pero y esa Esa No aquel No aquel sí Este sí que es Frank Es un camarón No mames Lo bueno es que vino aquí El buen Beto Chi Para que pueda manejar Lo que yo grabo Porque obviamente María Pues obviamente estaba muy 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 Enfuyasmada Y de hecho pues vino la mujer de Beto Que la está ayudando emocionalmente Porque pues obviamente Pues yo la estaba abrazando Y consolando Pero bueno Qué rabia me da precisamente Lo de la gente de refacción Porque me la podría haber llevado Manejando perfectamente Y pues un malo Dice despacito Despacito Pero esto es una bestia Papi Sí Keep going like that Ya ya Ah perro se te ve bien Ah pues a esto venía A esto venía Sin nada madre Quisiese Quisiese Pero ya no pudiese Yo lo iba a recibir A mí me gusta recibir A mis compas bien No Miren nada más Es que aparte está bien tosca Esta madre Mira hasta aquí en entrada Se ve bonita A ver si se le Parece como que se va a torcer A ver voy a agarrarles por otra vez No manches Se ve preciosa No mames Como dentro La calidad No Algo bello Para el camello Estoy sufriendo No mames Esto es una joya Bueno al menos La pudiste manejar Sí 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 Ya Aquí mira Mira A ver vamos a ver La llanta pinchada Bueno ni tan mal Ni tan mal Bueno que hoy también Se le chingó algo de No No más malas gotillas Por favor Ya Ya Déjenme Par Esto es lo que pasa Al tener tantos coches A huevo Uno lo accidentas Pero bueno Ni modo Ya se fue A mejor vida Hasta la vista Bien Ahora ya que lo estamos Viendo por debajo Es que el camaro Es tan bajito Que se metió Por aquí abajo Realmente fue que entró Porque mira Ahí trae una protección Como de acero Sí No manches Lo reventó Y por cierto Bueno esto lo voy a censurar Porque si no La mano Pues ya se me haje Como la debo tener Miren nada más Entonces básicamente El camaro vino Por aquí detrás Ahí están los Los del faro Del camaro Bueno Hemos visto Que la G Gana Chevro Los alemanes Ganaron a A los americanos Se lo acabó Lo dio todo No mames Que poca madre Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Y bueno Como no hay garajes La tuve que traer A mi casa Que es aquí Donde estamos viviendo Y nada más Ok El problema que tenemos Es que pone claramente 2,2 metros Y si la G Esta no está Suficientemente enorme Está encima Una grúa Esto ahora mismo Es unos 5 metros De altura Como se supone Que la vamos a meter O sea literalmente No tenemos ningún garaje Donde llevarlo Entonces Bueno Al final Decidimos aparcarlo En un parking Privado Hasta que mañana Nos dé solución Ni modo Papá Bueno Ni modo Hemos encontrado Una ubicación La cual está Techada Entonces Vamos a meter Aquí los carros La verdad Que no está Nada mal Dentro Lo malo Lo bueno Hay que mirar Las cosas Con posibilidad Lo bueno Es que está Súper alta Pero Me preocupa Mucho La llanta Aunque la venta Si aguanta Lo bueno Es que está Taquetuda Pero Mira Se ha roto Hasta la llanta Ahora si Le prende Un testigo Perro El chequeño Mínimo Bueno Está buscando La palanquita Pero la palanquita Se quedó Ahí Esa parte rosa Pero ya llegó La grúa Como van a observar De aquí Es donde se remolcaba Y la reventó Por completo De hecho Esa pieza ¿Sabes la pieza Rosa para que era? Para que lo remolca Sí Fue lo primero Que se fregó Que locura De hecho Mira Se rompió Por completo Todo con lo que se remolca ¿Cómo? ¿Cómo se rompió? Es una parte de mi G Bueno Era Era Pero pues sí Era esto Lo que está Buscando aquí Carnal This is it What? El problema Es que ni siquiera Abre la puerta Entonces No sé Ni cómo No Pues la otra Tampoco abre Carnal De hecho Las puertas Bueno Ya la había hecho Tien veces Que salen por arriba Esa tampoco Esa tampoco se abre La verdad Es que como que Se ha desencajado El body Por eso Es que no La podemos Meter ahí Bueno Yo no sé Cómo lo hizo Pero se metió aquí Ah huevo Vamos a ver Si entiende Tenemos que pisar el brake Ese es el problema Se la está rifando Aquí el compañero ¿Eh? ¿Entenderá? Que you need to press Ah claro Pues el freno no funciona Porque dice Press brake to start Pero claro Pues no está funcionando el freno A ver Dale, dale No, tranquilo A ver Vamos a ver Dale No enciende De todas maneras No creo que sea Una muy buena idea Entenderlo Porque con todos Los bonitos Que ha perdido Esta situación Me resulta muy familiar Hace unos días Literalmente Estaba haciendo lo mismo Pero pues Se encendía Lo podía mover Ahora directamente Ya ni siquiera enciende De hecho yo voy a tener Lo que meter hacia la grúa Se me rompió el teléfono También del choque Oh la bestia Miren A ver Saquen la funda Eso no te lo va a cubrir Nada ya Oh No Así salió volando O sea Tiene una funda protectora Imagínate Y Obviamente Esto ¿Para qué es? A ver No sé No sé qué será Y mira Esto ni siquiera pita No, no pita De hecho quería Pitarle a un chico Que se me metió Y no Le están ahí agarrando El winch Es que Es como se me rompió No está grabando ¿No? No Chingao Sí, como que le falle A la batería Mira, la intento encender Y no De todas maneras El airbag Me marca ahí Ah, no Pues sí, carnal Ahí está Bueno, para que se pregunte Cómo es un airbag Así es Se rompió por arriba Yo pienso que se rompía por aquí En fin El problema es que quiero que no cierre la puerta ¿Can you close the door, please? I do Yes Perfecto Ok Pues bueno Vamos a ver qué pedo A la bestia, a la bestia Este es súper duro Me dicen que tengo que mover el volante Bueno, me están dando indicaciones Voy a cortar Porque obviamente es lo que quiero Estampar el coche Escuchan eso No veo nada Qué locura Parking Parking Pues no sé si esto va a funcionar Puedes ponerla en la P La G Puedes moverla en la P Y aquí Ya Ojalá Puedes 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 Ok Bueno, así que llegó el momento de reencontrarse con la G Amor, creo que hicieron el amor Se besaron ¿Cómo, cómo? Metida de verga Metida de verga Pero bien dura Bueno, de hecho No sé si pueden observar Que ya se está amaneciendo ¿No os han dado qué horas son ya? Bueno, aquí amanece a las 5 de la mañana Pero llegamos aquí desde la 1 a 4 horitas Bueno Ahora sí, si tocó bajarlo No, 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 no Pensaba que se iba a chocar Imagínense que por ahí Se cancela Bueno, ahora sí que sí Ya tenemos las dos bellecitas juntas Miren nada más Qué locura Cómo se ve Y bueno, ahora sí que sí Ya se nos hizo de día Miren nada más Qué locura El buen Beto Chin Nos vino a salvar Gracias a todos los que nos han apoyado Desgraciadamente Estamos viendo De que esto va a ser pérdida total La Brabus Sí se va a poder salvar No sabemos aún Si es pérdida total Tenemos que llamar A la aseguradora O sea Es fin de semana Y las ciudadanas no trabajan Y se supone que tienen que ser 24 Y lo que más La locura es que Yo repito Pagué una barata Porque apenas lo conducí Y María es como más tiquismiquis Es más perfeccionista Con los coches Es más novata Entonces tiene más riesgo de accidente Y lo hemos visto Mi amor Nada Literalmente Lo habíamos traído Del taller Por lo menos O sea Entonces bueno Suscríbanse Para estarse al pendiente Porque en los próximos días Vamos a ver Qué nos dice la aseguradora Ojalá Si tenga solución Yo la verdad Que quiero poner mi 100% Para que se vuelva a recuperar Y sea una mejor versión Pero parece Te está mirando como diciendo ¡Camaño! Se le ha metido un diablo Miren eso nada más Bueno Ánimos mi amor Te queremos mucho Y pues Vayan a A darle muchos ánimos Los queremos Hasta la vista Comida